Ya seguimos debatiendo, aportando información. Vamos a ver este informe que justamente ayer América Noticias puso al aire acerca de la estafa piramidal en Catamarca. Un tema referido también al tema criptomonedas que salpica a Moritán que está más sucio que una papa. Roberto García Moritán fue denunciado por falso testimonio en el marco de una causa penal que investiga la UIF sobre delitos económicos cometidos en la provincia de Catamarca. Al ministro porteño lo acusan de ser parte de una millonaria estafa del estilo Ponzi. Los lazos entre Moritán y el poder político de Catamarca son evidentes. Luego de la grave denuncia en su contra, Pampita y su marido fueron invitados de honor al lanzamiento de la temporada de Catamarca. Bueno, estamos junto a Pampita y Roberto García Moritán en esta gran visita al rodeo, chicos. Qué lindo tenerlos acá. Qué linda invitación. Lo pasamos increíble. Nos encantó. Nos mimaron mucho también. Hay dos cosas que destacamos en particular. La calidez de su gente y lo espectacular de su naturaleza. Estamos realmente muy contentos. Muchas gracias. Volverían a elegir entonces Catamarca para venir a disfrutar. Vamos a regresar sin ninguna duda. Tratándose de una causa que es por lavado de dinero. ¿Usted qué cree? ¿Que Moritán es socio de este hombre sospechado de estafa, Ademar? La justicia federal de Catamarca nos impide realizar cualquier investigación. Una de las líneas investigativas sería esa. Saber si García Moritán era más que un simple intermediario, era más que un comisionista y si tenía una relación de socio. Centenares de pruebas probando que el hermano del gobernador era socio. ¿Usted qué cree? ¿Que el gobierno de Catamarca era amigo de Pampita o de Moritán? Nosotros creemos que esta causa es una causa política porque el hermano del gobernador de Catamarca está directamente involucrado. ¿Ustedes comprobaron que Moritán recibió una suma de dinero de este señor Ademar a quien él dice no conocer? Exactamente, lo dice la UIF, no lo decimos nosotros y sobre ese informe de la UIF pedimos que García Moritán sea citado. Ahora presentamos un pronto despacho porque estamos viendo cómo el gobierno de Catamarca pretende a toda persona con poder beneficiarlo. Todos los veranos el gobierno de Catamarca la citaba a Pampita con su entonces esposo García Moritán para hacer distintos programas de turismo, de propaganda y demás. Hasta el momento el ministro sigue sin presentarse a declarar amparándose en sus fueros mientras cerca de mil personas esperan que se haga justicia. Un saludo a Sebastián Tempone, querido colega de América. Quería que le ponía la voz a este informe que habrá estado detrás de esta investigación. Sí, es muy Tempone la investigación. Sí. Es muy Tempone. Así que bueno, la verdad que una nueva puerta que se abre a Roberto García Moritán entre todas estas denuncias que bueno, a partir de ahora ya se van haciendo denuncias y volvemos a decir, él ha contratado un estudio de abogados muy importante con lo cual lo que se le viene debe ser bastante pesado. Bueno, tenemos un invitado.